No llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de lujo Donde existe más, donde no hay nada, donde vuelvo a descansar No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré, te lo por seguro Yo te extrañaré, te lo por seguro